Fueron 44 años que un lagarto proveniente del río Mississippi en Estados Unidos compartió con chicos y grandes en el zoológico nacional, pero debido a problemas de salud falleció este miércoles por la tarde, así lo informaron las autoridades del parque nacional. Este lagarto fue conocido cariñosamente como El Negro. Vino aquí al parque zoológico en 1974, esta especie estaba en una granja la cual se dedicaba a la peletería, vivió 44 años acá, estos animales en vida silvestre viven entre 30 a 35 años y en cautiverio se les ha calculado una edad máxima de hasta 50 años, este se presume que tenía alrededor de 5 a 10 años cuando vino acá. Según la doctora Virna Ortiz, quien es la coordinadora del Departamento de Veterinaria del Zoológico Nacional, la muerte del lagarto que se encontraba específicamente en este recinto es considerada normal debido a las complicaciones de su edad. No podía abrir bien el hocico para ingerir su dieta porque tenía artritis a nivel de las articulaciones mandibulares y al hacer una necropsia detectamos también que había en sus intestinos, que en sus intestinos había un crecimiento normal. Entonces por las características del tejido que encontramos nos da la impresión de que puede tratarse de una tumoración, de un cáncer. En el Zoológico Nacional aún quedarán en exposición siete cocodrilos, entre ellos uno con más de 70 años de edad, quien desde que fue fundado este parque forma parte de él. Uno de ellos que vino acá con la colección original del Parque Zoológico en 1953, el cual lo conocemos cariñosamente como Catracho. Entonces él es prácticamente el único que está con vida desde la colección original. Ya el resto se han venido integrando. Las actividades del Zoológico Nacional continuarán realizándose de manera normal. José Cruz para Tele2.